La tormenta va a continuar. A ese gatito tengo que ayudar. Por la ventana voy a escapar. Pero mamá no me va a dejar. Al gatito tenemos que dejar entrar. Llegó la hora de almorzar. Una rica paleta te voy a dar. Muchísimo la voy a disfrutar. El gato una máquina recibió. Ahora mucha comida se sirvió. Demasiada comida ha salido. Por todas partes se ha esparcido. El pobre gatito ha engordado. Pero una gran idea me ha llegado. Toda la comida recogeré. Ahora al gatito ayudaré. Al ratón metálico estoy controlando. Y el gatito se está esforzando. Al ratón está cazando. Y de peso está bajando. Esto es muy divertido. Pero el gatito ha desaparecido. Al gatito tengo que encontrar. Pero detrás del sillón algo va a apestar. Llegó la hora de limpiar. Las palomitas nos estamos hirviendo. Y ese zombie está corriendo. Esto sí que me está molestando. Espera. Todo estás ensuciando. El inflable no puedes utilizar. Déjame. No me podrás parar. Genial. Eso me ha encantado. Oh no. ¿Qué rayos ha pasado? Creo que a la tienda debo entrar. Y el zombie se va a estrellar. La situación está empeorando. Las pelotas están escapando. Al supermercado voy a llegar. Pero las pelotas me van a atacar. La pelota tengo que alcanzar. No, Orquito. Ya no va a importar. Al supermercado vamos a regresar. Pero esto me está haciendo pensar. Ya sé qué podemos hacer. Zombie, la reja debe escomponer. La reja estoy arreglando. Buen trabajo. Me está encantando. Ahora las palomitas te voy a pasar. Y yo al lobo se las voy a aventar. Al Orquito se las voy a entregar. Y a la piscina las voy a colocar. Creo que llegó la hora de saltar. Esta a todos les va a encantar. ¡Alto ahí! Aún no puedes pasar. Otros zapatos te debes quitar. Ouch. Eso me ha lastimado. Pero mis botas me he quitado. Ahora la diversión va a llegar. Y las palomitas podemos probar. Mira, eso me ha sorprendido. No, ustedes no pueden entrar. Pero algo más vamos a encontrar. Las pirámides estamos terminando. ¿Qué es lo que estoy mirando? El código voy a escañar y un refresco voy a comprar. Genial, yo también lo voy a hacer. Mi refresco voy a beber. Mi refresco me van a entregar. Esto me va a encantar. Los refrescos se van a acabar. Ahora nos vamos a marchar. ¡Miren lo que han causado! Mucha basura ha quedado. La basura vamos a recoger. Y a la máquina la vamos a meter. La basura ya he reciclado. Y una moneda me han dado. A la máquina no quiero ir. Algo se me tiene que ocurrir. De la plaza me voy a largar. Eso me hace carcajear. Los refrescos voy a sacar, pero solo uno va a quedar. Genial, al fin he llegado. Y mira lo que he creado. Las latas se ha aprovechado. Y una gran fila se ha formado. Ahora todos me están comprando. Esto me está emocionando. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mis latas me deben devolver. A la basura la lata voy a tirar. No, esa lata tendré que rescatar. Alguien me tiene que ayudar. Está bien. Esto te tengo que quitar. Eso me ha asustado. Y ahora me he resbalado. Algo increíble voy a pintar. Sé que a todos les va a encantar. Listo. ¿Dónde más pintaré? Creo que esa gran pared usaré. Oh, no. No puede ser. A mi hijo tengo que detener. No, ahí no puedes colorear. Esta señal aquí voy a colocar. Esto sí que me va a decepcionar. Ven, mejor vamos a jugar. No, no quiero jugar. Pero una gran idea me va a llegar. La pintura voy a sacar. Y toda la casa voy a pintar. Esto me está encantando. Genial, ya estoy terminando. Ahora la casa he regresado. ¿Y mi casa? ¿Dónde ha quedado? Esto sí que me está asustando. A la policía tengo que llamar. Esto va a ser muy divertido. Mire, mi casa ha desaparecido. Esto me ha desconcertado. Pero mire lo que he encontrado. Interesante. La puerta he abierto. Y la gran trampa he descubierto. Esa broma me va a encantar. Vengan, me tienen que acompañar. A la tienda vamos a llegar. Esta pintura debes utilizar. Toda la fachada voy a remodelar. Qué increíble va a quedar. Oh, oh, al baño debo entrar. Al baño me urge llegar. La escalera eléctrica debo usar. Alto, espera, tienes que pagar. Toma, ahora me debo apurar. Si quieres pasar, dinero me debes dar. Nada de dinero me va a quedar. Por la otra escalera voy a ir, pero creo que solo se puede subir. Una gran idea puedo intentar. Mucho impulso voy a agarrar. Muy rápido voy a correr. Pero la aceleración voy a perder. Me cansé. El plan no ha funcionado. Pero otra idea me ha llegado. Las escaleras voy a surfear. Esta idea tampoco va a funcionar. La escalera correcta debes usar. No, debe haber otra forma de bajar. Ah, ya sé cómo lo voy a lograr. Primero a mi amiga voy a llamar. Oh, al león voy a encontrar. ¿Esa cuerda podrías jalar? Listo, la cuerda ya he jalado. Ahora por fin podré bajar. Por la resbaladilla me voy a deslizar. Genial, juntos lo hemos logrado. No, esto sí que me ha enojado. ¡Alto! Para bajar debes pagar. No, mejor la resbaladilla voy a usar. Vamos, el dinero me deben dar. Pero por la resbaladilla van a bajar. La resbaladilla ha funcionado. Pero mis refrescos se han olvidado. De la bruja me voy a burlar. Y los refrescos me va a aventar. Ok, 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 ok. Ya deja de escapar. Pronto te voy a atrapar. ¿Cómo podré escapar? Un disfraz tengo que encontrar. Ahora ha desaparecido. No puede ser. Al fin ha huido. Por favor, me tienes que ayudar. A tu casa me debes dejar entrar. Vete y deja de apestar. A mi casa no vas a entrar. Por favor, debes abrir. La rata no me deja de perseguir. ¿Quién está tocando? ¿Por qué todo está apestando? La pinza en la nariz me pondré. Y a la casa al refri meteré. Ahora muy bien lo voy a limpiar. Pronto dejará de apestar. Llegó la hora de enjabonar. Como nuevo va a quedar. La espuma vamos a quitar. Y el refri ahora va a brillar. Estar limpio me va a encantar. Ahora una sorpresa te voy a dar. Un pedazo de comida he agarrado. Y ahora la he multiplicado. Esto me va a maravillar. Con un plato no puedes intentar. Esto es espectacular. Mucha fruta para almorzar. Oficial, me debe ayudar. Mi refrigerador tiene que recuperar. El refrigerador has confundido. Déjalo ahí, bandido. El refrigerador debes soltar. Y ahora te debes marchar. Al fin eres libre. Al mundo virtual he entrado. Los troncos he recolectado. Con mi hermana mamá va a llegar. A tu hermana debes cuidar. Hermano, te tienes que apurar. Más leche me debes dar. La botella voy a agarrar. Y a mi hermana se la voy a dar. Unos minutos han pasado. Pero la botella ya me ha acabado. Apenas empecé a jugar. Más leche va a necesitar. Para que mucha leche puedas tomar y ya no me vayas a molestar. Esto no lo puedo agarrar. Demasiado pesado va a estar. No me rendiré. Me he esforzado. Y la botella he levantado. La leche ahora he tomado. Esto me ha encantado. Mi hermano pesa se está levantando. Todos lo están mirando. Las pesas voy a agarrar. Fácilmente las voy a levantar. ¡Qué increíble lo que estoy viendo! Esa bebé se está fortaleciendo. Mi hermana las pesas ha levantado. Pero yo he fracasado. Si más fuerte quieres estar, con la botella debes practicar. Rápido. La botella debes agarrar. Más leche quiero tomar. Por la carretera vamos manejando. La carrera vamos ganando. No, los leones no nos pueden ganar. Ya sé. Este botón voy a apretar. Y ahora vamos a empezar a volar. No, los orcos nos han rebasado. ¿Y esto cómo pudo haber pasado? Ahora no los podemos rebasar. Los leones no paran de empujar. Tal vez otro camino podemos tomar. Y así les vamos a ganar. Este camino no me está gustando. Por la ventana salí volando. Mira, al túnel ya hemos llegado. Genial, esto me ha tranquilizado. El puente estamos atravesando. Pero ahora se está desmoronando. ¿Ahora cómo vamos a cruzar? Un gran plan tendremos que idear. Ya sé cómo lo vamos a lograr. Esta pistola de agua debes usar. Genial, llegó la hora de disparar. Hijo, al puente ya vamos a llegar. No, creo que hemos perdido. Ahora Urquito se ha caído. No te preocupes, te voy a alcanzar. Tranquilamente vamos a aterrizar. A nuestros hijos debemos recuperar. ¿Cómo lo vamos a lograr? Una gran idea se me ha ocurrido. El puente ya hemos reconstruido. Ahora este gancho vamos a usar. Y a nuestros hijos vamos a rescatar. Papá, esto sí que me ha enojado. A la abeja necesito atrapar, pero no la he podido lograr. No te preocupes, yo la voy a alcanzar. Y un poco de miel le voy a dar. La cirula la podrás recuperar. Gracias, ahora voy a almorzar. Más colores voy a necesitar. Muchas frutas debemos encontrar. Todas las frutas tengo que comer. Si un estómago arcoíris quiero ser. Está bien, estómago, te voy a ayudar. Al puesto de frutas hemos llegado. Y todas las frutas hemos probado. Esta sandía me he acabado. Estas uvas no me han encantado. ¿Qué pasa? ¿Qué es este malestar? Yo tengo que ir a vomitar. Muy mal me estoy sintiendo, pero algo se me está ocurriendo. Estos plumones podemos usar. No, eso no nos va a ayudar. Algo más tendremos que hacer. Genial, estas fresas quiero comer. Estas fresas me han encantado. Pero creo que me he enfermado. Creo que al fin he entendido. ¡Una gran idea he tenido! En la máquina las frutas colocaremos. Ahora la máquina prenderemos. Y mucho jugo pronto tendremos. Y ahora nadaremos.